Baby Shark Brooklyn Bebé King Bueno, ya tenemos la decoración lista. Sí, solo nos falta comprar algunas cosas. Primero, vayamos por el pastel. Oh, yo sé quién hornea el mejor pastel del mundo. ¿De verdad? ¿Y quién es? Bueno, adivínalo. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo al animal más grande del océano. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿El animal más grande del océano? ¿Es un tiburón? ¡Tu papá es gigante! No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que no respira en el agua. Es un animal que le encanta cantar. ¿Sabes qué es? ¿Es una ballena azul? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Hola, niños! ¡Hola! Señor ballena, ¿nos puede hornear un pastel para la fiesta de cumpleaños de Chichi, por favor? ¡Claro! ¡Muchas gracias! Pues mientras, vayamos a comprar el regalo para Chichi. ¡Perfecto! Yo sé quién hace los mejores regalos de cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Quién podrá hacer? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal sin huesos en su cuerpo. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Que no tiene huesos en su cuerpo? ¿Una estrella de mar? ¡No, una medusa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con ocho piernas. Es un animal que lanza tinta negra. ¿Sabes qué es? ¿Un pulpo? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Hola, señora pulpo! Vinimos a comprar un regalo para Chichi. ¡Ajá! Sé exactamente lo que están buscando. ¡Tarán! Es un balón multicolor. ¡Guau! Muchas gracias, señora pulpo. Ya está listo. ¡Volvamos! ¡No! Aún nos falta visitar a alguien más. ¿Quién nos falta? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo, veo, veo. ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un caparazón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¡Mmm! ¿Un animal que tiene un caparazón? ¡Oh, lo sé! ¿Es un caracol? ¡No! ¿Es una tortuga? No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que tiene dos pinzas. Es un animal que camina de lado. ¿Sabes qué es? ¿Es un cangrejo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. ¡Bienvenidos! ¿Con qué los puedo ayudar? Queremos comprar una piñata para una fiesta de cumpleaños. ¡Bueno, déjenme hacer una piñata especial para ustedes! ¡Guau! ¡Aquí la tienen! ¡Gracias! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, muchas gracias, amigos! ¡Sopla la vela, Chichi! ¿Ahora? ¡Tarán! ¡Tenemos una piñata! ¡Vamos a reventarla! ¡Grandioso! Bueno, amigos, ¡hasta la próxima! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz! ¡Gigante y veloz! ¡Muy espeluznante! Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! Estoy solito en un monstruo marino Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! Tenebroso monstruo marino ¡No, no, eso no era un monstruo! Tenebroso monstruo marino ¡No, no hay nada! ¡No tengo miedo! ¡Socorro! Estrella de mar, corona de espinas ¡Oh! ¡Hey, aquí estás! ¡Eso fue muy rápido! Siempre tardaban en encontrarme por mi camuflaje ¡Mira! ¡El bosque del coral! ¡Se ha vuelto gris! ¿Qué quieres decir? ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, no! ¡Mi casa está destruida! ¡Todo ha terminado para mí! ¡Oh! ¡Brooklyn! ¡Tengo malas noticias! ¡Tengo que mudarme! ¡Pero, ¿por qué? ¡No! ¡No puedo imaginar la villa sin ti! ¡William! ¿De verdad te vas? ¡Sí! ¿Es porque el bosque de coral se secó? ¡Ajá! ¡Los peces pequeños como yo no pueden vivir en un lugar sin coral! ¡Oh, William! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, no! Es culpa de las estrellas de mar coronas de espinas ¿Qué? ¿Una estrella de mar corona de espinas? ¡Ya tiene de aterrador una estrella de mar! Todo lo que hacen es tomar siestas bajo las rocas ¿Por qué preocuparse? ¡Oh, mis estrellas! ¡Cuidado! ¡Toma! Estrellas de mar corona de espinas Sí, son la razón por la que el bosque de coral se está secando ¡Eliminémoslas! Así William no tendrá que mudarse de aquí Bueno, sí Es fácil decir, pero no son de las que se pueden echar fácilmente ¡Trabajemos juntos! ¡Es nuestra villa! ¡Vamos a protegerla! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Aquí abajo! ¡Ahí arriba! ¡Alejate! ¡Ah! ¡Santos mares! ¡No creo que podamos seguir así por más tiempo! ¡Oh! No sé mucho sobre esas criaturas espinosas No sé cómo luchar contra ellas ¡Ah! ¡Ya sé! ¡La vieja almeja gigante! ¡Él podría saber qué hacer! ¡Ha vivido aquí desde siempre! ¡Iré enseguida y le preguntaré! Para derrotar las estrellas de mar corona de espinas Busquen a los guardianes caracoles trompetas ¡Eso es lo que dijo! Vayamos a buscar a los guardianes caracoles trompetas ¡Vamos! ¡Guardianes caracoles trompetas! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡El bosque de cora los necesita! ¡Pueden ayudarnos! ¡Ayudarnos! 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 ¡Buscaré alrededor! ¡Oh! Creo que veo a alguien ¿Nos llamaste? ¿Llamaste? ¿Llamaste? ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Sí! ¡Oh! Las malvadas estrellas de mar corona de espinas se apoderaron de nuestra villa ¡El bosque de coral se ha secado por completo! ¡Es horrible! ¡Nuestros amigos se quedaron sin casas! ¡Vinimos porque sólo podremos derrotarlas con ustedes! ¡Sí, es cierto! ¡Por favor, guardianes! ¡Deben ayudarnos! ¡Ayúdennos a salvar la villa! ¡Para que William no tenga que irse! ¡Oh! ¡Ayúdennos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dijeron que necesitan ayuda? ¡Sí! 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 ¡La necesitamos! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Nos ayudaremos! ¡Yo también te ayudaré! ¡Horra! ¡Oh! ¡Siguen llegando más y más! ¡Miren! ¡Ay, muchas! ¡Nos superan en número! ¡No podemos seguir luchando contra ellas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Están de vuelta! ¡Váyanse! ¡De claro! ¡No habrá más! ¡Estrellas de mar! ¡Corona de espinas! ¡No habrá más! ¡Guau! Caracoles trompetas los vencerán y salvarán nuestro gran coral. ¡Bien hecho! ¡Parece un guardián caracol trompeta de verdad! ¡Ja, ja! ¡Con esto! ¡Mantendremos alejadas a esas estrellas de mar coronas de espinas! ¡William! ¡Estoy feliz! ¡Brooklyn! ¡Volvamos a casa! ¡Vamos! ¿Los llevo yo? ¡Eso no es necesario! ¡Ok! ¡Seguiré mi camino! ¡Una mala idea! ¡Es lo que iba a decir! ¡Por cierto! ¡Muchas gracias por salvar el bosque de coral! ¡Buen viaje! ¡Tiburón BB Brooklyn! ¿El arrecife de coral está en peligro? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Una invasión! ¿Quién nos invade? ¡Estrellas de mar! ¿Qué está pasando? ¡Una invasión! ¿Quién nos invade? ¡Estrellas de mar! Puntas tóxicas de coronas ¡Nadie podrá detenernos! ¡Qué riedos! ¡Al ataque vamos ya! ¡El arrecife de coral vamos a destruir! ¡Ah! ¡Estrellas de mar corona de espinas! ¿Quién nos ayudará? ¡Guardianes del mar! ¿Quién nos salvará? ¡Caracoles trompetas! ¿Quién nos ayudará? ¡Guardianes del mar! ¿Quién nos salvará? ¡Caracoles trompetas! ¡Si llegan las estrellas de mar! ¡El arrecife desaparecerá! ¡Caracoles trompetas los vencerán! ¡Y salvarán nuestro gran coral! ¡Estrellas de mar corona de espinas! ¡Aléjense! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! ¡Soy el profesor Brooklyn! ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora algunos datos divertidos! ¡Estoy muy emocionado de compartirlos! ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son la estrella de mar corona de espinas y el caracol trompeta. Una estrella de mar corona de espinas tiene espinas venenosas y puntiagudas en todo el cuerpo. Se alimentan de coral hasta que todo lo que quede sea esqueleto. Es por eso que los arrecifes de coral con muchas estrellas de mar corona de espinas se enferman. Pero los arrecifes de coral se pueden salvar con la ayuda de los caracoles trompetas que son enemigas de las estrellas de mar corona de espinas. Así que las estrellas de mar corona de espinas se asustan cuando ven a los caracoles trompetas y se apresuran a marcharse. Los caracoles trompetas nos ayudan a salvar el colorido coral. ¡Puntiagudas venenosas espinas! Destruyendo corales, estrellas de mar. ¡Salva a los corales, caracol trompeta! ¡Oh, oh, oh! ¡Glambiades de los corales! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¡Turú, turú! ¿Por qué no hago un concierto para toda la villa? ¡La primicia del día de sol! ¡Tiburún Abuela realizará audiciones! ¡Busca artistas para el concierto! ¡Ok! ¡Pasas! ¡Pasas! ¡Este sonido gaseoso es exactamente lo que buscaba! ¡Pasas! 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 Tiburón, abuelo, Abuelo Alcazar 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 Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Oye, William, escuché que tu tío es detective, ¿puedo conocerlo? ¡Oye, rey, hola! Claro, pero... ¿Es verdad que tu tío es un detective? Sí, es un detective, eso es lo que dice. Soy el mejor detective del mar. Veamos aquí, eres un tiburón, ¿verdad? ¡Guau! ¿Cómo lo supiste? Y tú, ya que estás jugando con un tiburón, también debes ser un tiburón. ¡Guau! ¡Tienes razón, señor! ¡Oh, cielos! Yo también juego con ellos, ¿soy un tiburón? La semana pasada, mientras dormías, te hiciste pib. ¡Eso es solo entre nosotros! ¡Tú eres un tiburón, un tiburón! ¡Soy rey, una raya águila, un gusto! ¡Exacto! Justo como pensaba. Vine porque tengo un caso detective sobre un fantasma de la calle marinera 94. ¡Un fantasma! Y luego, el fantasma hizo... ¡Aterrador! ¿Ese es el sonido que hizo? ¡Me quedé petrificada! Escuché un ruido extraño y fui a ver qué era. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien ahí! ¡Y ahí vi al pálido fantasma sin rostro! ¡Ya veo! ¡Obviamente el sospechoso es... ¡un fantasma! ¡Deberíamos ir a la escena y comprobarlo! ¡Oh, está bien! ¿Escucharon eso? ¡Un fantasma! ¡No hay nadie aquí! Supongo que... ¡podemos regresar! ¡Oigan! ¡Hay alguien justo ahí! ¡El fantasma! ¿Eres un fantasma? ¡No! Si no eres un fantasma, entonces... Esta aleta de aquí... Esta cola... ¡Blanco fantasma de cabeza a cola! ¡Santos peces! ¡Resolví el caso! ¡Tú eres nada menos que... ¡Eres un tiburón toro albino, ¿no? ¡Exactamente! ¡Un tiburón toro albino! ¡Yo también soy un tiburón! ¡Un gusto! ¿Quieres ser nuestro amigo? ¿Puedo ser su amigo? ¡Soy Leo! Sabía que esto pasaría... Todos se asustan de mí... ¡Yo... ¡Yo no! ¡No estoy asustado para nada! ¡Ajá! ¡Mira mis ojos! ¡Están súper separados! ¡Y tú tienes un ojo en el medio! ¡Es genial! ¡Tienes razón! ¡Mi mamá me dijo que el mar es grande y que hay muchos tipos de amigos que podemos conocer! ¡Sí! ¡Exacto! ¡El sospechoso de los ruidos de fantasmas en la calle marinera 94 es... ¡Nuestro amigo el tiburón toro albino, Leo! ¿Qué? ¿Ruidos de fantasmas? No hice ningún ruido de fantasma. ¿No lo hiciste? ¿Quién está ahí? ¡Sal ya! ¡No tengas miedo! ¡Mi nombre! ¡Eres tan linda! ¿Puedes decirnos su nombre? Yo soy Dora. Su nombre es Dora, pero le cuesta hablar delante de otros porque es un poco tímida. ¡Ya veo! ¿Así que tú eres la que hacía los ruidos de fantasma? Ah, sí, pero no eran sonidos de fantasma. Solo no soy muy, muy buena para hablar. No intentaba asustarlos. Ella solo intentaba decir hola. ¡Ajá! ¡Ajá! Pero, Leo, ¿cómo entiendes tan bien a Dora? Supongo que es porque tampoco soy buena hablando con otros. Se hace difícil hacer amigos cuando solo tienes un ojo. ¡No! ¡Creo que tu ojo es único y especial! ¡Sí! ¡Pienso igual! ¡Y mírenos! ¡Todos nos vemos diferentes! Ustedes... Ustedes... Ustedes son geniales. Estoy tardamudeando. Es vergonzoso. Está bien. Está bien tomarte tu tiempo. Brooklyn tiene razón. Es difícil entender si hablas rápido. Así es. Con esto, nos hacemos todos amigos. Así es. Este caso está cerrado. Digan hola en voz alta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Fácil, eh! Solo tengan confianza. ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Guau! ¡Eres una gran cantante! ¡Una nueva estrella! ¡La adorable Dora! ¡Sí! Especiales. 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 Somos todos especiales. Esta canción me hace llorar cada vez que la escucho. ¡Soy tu fan, Nora! ¡Soy tu fan, Nora! ¡Leo también es un gran presentador! ¡Tinguro Bebé Brooklyn! Especiales. ¡Especiales! 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 ¡Somos todos especiales! ¡Tengo solo un ojo! ¡Brilla, brilla, lindo ojo! ¡Mi ojo es vergonzoso! ¡No, no es hermoso! ¡No es vergonzoso! ¡Es distinto y especial! ¡Somos diferentes! ¡Todos somos diferentes! ¡Cualquiera es diferente! ¡Especial, especial! ¡Especiales! 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 ¡Somos todos especiales! ¡Yo yo tartamudeo al hablar! ¡Está bien, habla más lento! ¡Es vergonzoso tartamudear! ¡Es vergonzoso tartamudear! ¡No, no, no te apures! ¡No es vergonzoso! ¡Es distinto y especial! ¡Somos diferentes! ¡Todos somos diferentes! ¡Todos somos diferentes! ¡Cualquiera es diferente! ¡Especial, especial! ¡Somos diferentes! ¡Todos somos diferentes! ¡Todos somos diferentes! ¡Cualquiera es diferente! ¡Especial, especial! Especiales ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son el tiburón toro y el pulpo rosa. Los tiburones toros son feroces y agresivos, como los toros, y tienen órganos especiales que controlan el nivel de sal y agua en su cuerpo. Lo que significa que pueden nadar tanto en océanos como en ríos. Incluso se descubrió un tiburón toro muy especial, como ningún otro. Era albino y tenía un solo ojo. ¡Es nuestro amigo Leo! Los pulpos rosas tienen forma de paraguas, por lo que también se les llama pulpos paraguas. Viven en el mar profundo y sus cuerpos contienen mucha agua. Eso los hace muy suaves y elásticos. Pero no tienen sacos de tinta, por lo que no pueden lanzar tinta como otros pulpos. ¡También nada en el río tiburón toro! No tiene tinta pulpo rosa. Bravo y salvaje, suave y elástico. ¡Oh, tiburón toro pulpo rosa! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Oh, volcanes! ¡Ya no sabía que veníamos aquí! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo fuerte que soy! ¡Golpeo el suelo y empiezo a temblar! ¡Oh, Martí, basta! ¡Me estás asustando! ¡Somos suyas! Hay un hoyo en el medio del mar ¡Cliop, clop! Hay un hoyo en el medio del mar ¡Cliop, clop! Hay un hoyo, hay un hoyo ¡Hay un hoyo en el medio del mar! Hay una cueva en el hoyo en el medio del mar Hay una cueva en el hoyo en el medio del mar Una cueva Hay una cueva Hay una cueva en el hoyo en el medio del mar Hay una almeja en la cueva en el hoyo en el medio del mar Hay una almeja en la cueva, en el hoyo, en el medio del mar Hay una almeja, hay una almeja, hay una almeja en la cueva, en el hoyo, en el medio del mar Hay un tiburón en la almeja, en la cueva, en el hoyo, en el medio del mar Hay un tiburón en la almeja, en la cueva, en el hoyo, en el medio del mar. ¡Un tiburón! ¡Tiburón! Hay un tiburón en la almeja, en la cueva, en el hoyo, en el medio del mar. ¡El maravilloso Milo! ¡Atrápenme si pueden! ¡Por fin te atrapé! ¡Sí! ¡Esto es divertido! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡William! ¡Lo siento mucho, William! ¡Estoy bien! ¡Pero espera! ¡Creo que golpeé algo! ¡Debo haberme tropezado con él! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Está herido? ¡No lo creo! ¡Quizás solo está en estado de shock o algo así! ¡Oh, está despierto! ¿Estás bien? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Hola! ¡Soy Brooklyn! ¡Soy William! ¡Y yo soy Marti! ¡Ja, ja! ¡Te dimos un susto, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Somos del mismo tamaño, pero... ¿tú no pareces un tiburón? ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Esto se siente genial! ¡Tu piel es asombrosa! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oigan! ¿Quieren ir a jugar a los arrecifes de coral? ¡Yupi! ¿Yo? ¿Yo también? ¡Por supuesto, Miro! ¿Pero los arrecifes de coral no están lejos de aquí? ¡Sí! ¡Pero conozco un atajo! ¡Por supuesto que sí! ¡Pasando por aquí! ¡Ya llegamos! ¿Crees que pasaremos por ahí? ¿Será fácil para William? ¡Pero nosotros! ¡Bueno, yo iré primero! ¡Ya que tengo la cabeza más grande del grupo! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Si Marti puede pasar, todos podremos pasar! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh! ¡Vaya, Marti! ¡Cómo lo supiste! ¡Soy un tiburón martillo! ¡Puedo ver hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo! ¡Oh, no tardamos nada en checar! ¡Sí! ¿Qué les dije? ¡Oh, no! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Oh, peces súper grandes acercándose! ¡Hola a todos! ¡Hola! Soy el veloz tiburón bebé. Llámenme Brooklyn. Puedo ver izquierda, derecha, frente, atrás, todo al mismo tiempo. ¡Soy Marty, el tiburón ardillo! Y yo soy William. No hay nada que no sepa sobre la villa. ¡Todos son asombrosos! ¿Pero qué hay de mí? ¿En qué soy bueno? ¡En nada! Soy, soy, solo soy Milo. ¡Oh, miren! ¿Qué? ¡Tienes Perseves! Sí, hemos intentado quitarlos, pero lleva días así y no se despegan. ¡Ah! Solo brotalas contra mí. Lo apuesto a que funcionará. ¡Guau! ¡Viva! ¡Se quitaron! ¡Tu piel es áspera como papel de lija! ¡Muchas gracias! ¡Oh, cielos! ¡Todos en esta villa son realmente increíbles! ¡Súper increíbles! ¡Eso fue divertido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es él! William dijo que tiene la piel realmente gruesa y áspera. ¡Vamos a rascarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, esperen! ¡Hagamos una fila! ¡Esto sí es vida! ¡Estoy en el cielo! ¡Te lo agradecemos, Milo! ¡Oh, cielos, cielos! ¡Oh, cielos, cielos, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Tiburón de Ben Brooklyn! ¡Oh, dios, oh, dios! ¡Está bien! ¡Tímido, miedoso, Milo! ¡Asustado! ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Está bien, está bien! ¡Te protegeremos! ¡Gracias! ¡Sentir miedo está bien, está bien! ¡Sentir pánico está bien! ¡Está bien! ¡Juntos estamos bien, la, la, la! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Pegajosas, per sabes! ¡Qué pesadas! ¡No puedo jugar! ¡Oh! ¡Está bien, está bien! ¡Milu te ayudará! ¡Wow! ¡Se cacheron! ¡Sentir miedo está bien, está bien! ¡Sentir pánico está bien! ¡Está bien! ¡Juntos estamos bien, la, la, la! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Una vez más! ¡Sentir miedo está bien, está bien! ¡Sentir pánico está bien! ¡Está bien! ¡Juntos podemos lograrlo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? ¡Ja, ja, ja! Ahora algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? ¡El protagonista de hoy es el pez luna! Los peces lunas son de tamaño súper grande, pero son criaturas bastante tiernas. Pero cuando se sienten asustados o amenazados, solo nadan en línea recta. Por eso, ¡pam, pam! A veces pueden chocarse con cosas. También se les conoce como molas y doctores del mar porque ayudan a los peces necesitados. Cuando los peces se frotan contra la piel gruesa y áspera de un pez luna, sus parásitos se caen y se forman algunas partículas de antibióticos en el pez. No es de extrañar por qué se les llama los doctores del mar. Gigante cuerpo y dura piel, parásitos que pican frotarlos. Nada recto, ¡pam, pam! Cuando se asusta. ¡Oh! ¡Mola, mola, pez luna! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Ciclón supersónico! ¿Quién es este? Soy el más veloz del mar, un pez vela soy yo. ¿Viste? Ya hice la ida y vuelta a los arrecifes de coral y mira lo que traje. Puedo nadar rápido si quiero. Ahora que lo pienso, ¿quieres competir? La carrera entre Brooklyn y Sol está a punto de comenzar. ¡Prepárenos para la carrera! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!